Bueno, si usted vive en Yucatán, ya puede adquirir en las farmacias la vacuna Pfizer contra el COVID. No necesita llevar receta, mire lo que opina la gente. Pues es como una prevención, porque no sabemos en qué momento podemos volver a caer en lo mismo. Si ya salió la venta, pues aunque sea de esa manera obtenerla, porque es para mi salud. Gastamos en otras cosas que no gastemos para la salud. Que no todo el tiempo le vamos a dar todo que el gobierno nos lo dé. Gracias.